Hola, bienvenidos una vez más a Conversando con Gio. Espero estén listos para tener una tarde interesante. En esta ocasión tendremos a una gran invitada, a la doctora María Rebeca Granja Fernández, quien nos estará contando un poco acerca de la aventura de vida con los videos. Bienvenidos todos. Hola, doctora. Hola, bienvenida. Hola, Gio. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Gio? Yo muy bien. ¿Y usted? También. No me hables usted y no me digas doctora, por favor, Gio, que me hace sentir. ¿No? ¿Beki? Sí, por favor. Ok, está bien. Ahí están. Ahí está Tincho. Hola, María. Ándale. ¿Escuchas bien, Gio? ¿Se ve bien todo? Sí, escucho perfectito. También, bien, perfectísimo. Ok, bueno, pues para dar inicio a esta charla, vamos a contar un poquito acerca de tu reseña. Para los que no saben, tienes una licenciatura en geología marina para la Universidad del Mar de Oaxaca, en donde trabajaste con ofiurideos, precisamente del estado de Oaxaca. Posteriormente, realizaste una maestría en recursos bióticos por la Universidad Autónoma de Querétaro, y tu tema de tesis fue ofiurideos asociados a recifes coralinos de las costas de Guerrero y Oaxaca. Posteriormente, realizaste un doctorado en ciencias biológicas y de la salud en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde trabajaste con ofiurideos del Pacífico Oriente Tropical. Tienes una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación, así como varias publicaciones de artículos científicos, capítulos de libros y participaciones en congresos nacionales e internacionales, así como estancias de investigación igual nacionales e internacionales. Actualmente está realizando un postdoctorado en el Centro Universitario de la Costa, en el Laboratorio de Ecología Marina, en la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Es correcto, todo es correcto, yo. Una amplia historia, por favor. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla y ahora sí que vamos a iniciar con la pregunta obligatoria. Cuéntanos un poco cómo fue que te decidiste por estudiar Biología Marina. Biología Marina. Sí, fíjate que yo no soy de las que ya sabía, ¿no? Desde un principio qué es lo que quería estudiar. Yo recuerdo mucho que cuando, yo recuerdo muchísimo mi infancia, la verdad, porque tengo una infancia muy, muy bonita, ¿no? Tengo dos hermanos menores que yo, yo soy la grande, entonces, ¿no? Era la que tenía que poner los juegos y decía, ¿no? Entonces, yo lo que me acuerdo mucho es que desde chiquita lo que sí me encantaba era estar afuera, ¿no? Yo era una niña muy hiperactiva, no sé, me gustaba estar, ¿no? Arriba de los árboles, este, ¿no? Inclusive pasaba, ¿no? Los insectos, siempre me llamaba la atención los, ¿no? Los insectos, veía a los insectos y decía, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Las hojas, ¿no? Entonces, como que siento que yo ya traía ahí como una cosa de naturalista, ¿no? No sé, hubo un tiempo cuando yo era niñita que, por ejemplo, que me creía yo ardilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo decía que era una ardilla, hacía yo mis madrigueras, cosas así, ¿no? Este, con mis hermanos jugaba muchísimo al veterinario, ¿no? Mis papás siempre han tenido muchísimos perritos, somos dog lovers, entonces, siempre ha habido perritos en la casa, entonces, ellos eran nuestros pacientes, ¿no? Entonces, como que me gustó mucho, este, desde un principio, como, no sé, como que siento que ya traía yo esta, ¿no? Afición por, por la cosa, por la cosa natural o por la medicina, ¿no? Tío, me encantaba jugar el veterinario, ¿no? Entonces, te digo, mis hermanos llevaban a los peluches o a los perritos, entonces, yo los atendía, según yo los vendaba, los inyectaba y ya sabes, ¿no? Entonces, era, era súper, súper divertido. Este, entonces, este, no sé, te digo, yo creo que desde entonces, como que yo ya traía algo ahí, pero la verdad es que nunca, ¿no? Nunca me preocupé por, ¿no? Este, por, por eso, hasta justamente cuando nos toca llegar a la preparatoria y entonces la preparatoria es de, ay, ya nos toca, ¿no? Porque como tenemos que hacer antes los exámenes de admisión y todo esto, y dije yo, pues, me tengo que apurar, ¿no? Tengo que ver a ver qué, pero la verdad es que como que yo no tenía una idea. La verdad es que sí quería estudiar medicina, ¿no? Inclusive tengo un tío que es un excelente, este, pediatra, y él me dijo, este, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si para que veas si realmente es lo que quieres medicina te voy a meter a un parto, ¿no? Y yo, ay, sí, qué padre, ¿no? Ajá. Y me dice, y si quieres, ¿no? Cuando haya, este, prácticas en la morgue con los estudiantes, te puedo meter un día para ver si realmente es lo que quieres. ¿Sabes qué dije? ¡No, gracias! Ahí sí yo dije, no. Como que dije, no, creo que medicina no es lo mío. Dije, no, creo que no es lo mío. Y entonces, dije, ok, ¿no? Si me gustan los animales, pero me gusta la medicina, quiero ser veterinaria. Siempre he jugado a la veterinaria. ¿A la veterinaria? A la veterinaria. Pero, ¿sabes qué? Yo no pude. Yo, de hecho, desde muy chiquita siempre me decía, ¿qué quieres ser? Yo decía, voy a ser veterinaria de fauna silvestre, ¿no? Y entonces, eso sí siempre lo dije. Entonces, yo me imaginaba viviendo en África con mi jeep, ¿no? Yéndome con mi jeep a, no sé, este, ¿no? Doctora, ahí sí, doctora por médico, ¿no? Doctora, doctora, ¿no? Este, el león se puso mal, vaya a rescatarlo. Y yo, ya, ahí mi jeep, ¿no? La verdad es que siempre, ¿no? Siempre me imaginé así. Pero la verdad es que lo que me, como que me echó para atrás la cuestión de medicina veterinaria, justamente fue que no puedo ver sufrir a la gente ni a los animales. No, no tengo corazón. O sea, no, ¿no? Y yo he tenido perritos toda la vida y me ha tocado, pues, que algunos de ellos fallezcan. Y entonces, la verdad es que es un tema muy, muy fuerte y muy, no sé, no, simplemente no pude. Y dije, no, me gusta mucho, pero la verdad es que no puedo, no puedo, simplemente no puedo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? No, entonces estuve así como, y de repente llegó, me acuerdo que mi papá en ese entonces, nosotros somos de la ciudad de Oaxaca, de México. Mi papá en ese entonces trabajaba en Conagua, allá en Oaxaca, y tenía un amigo, este, Hernán, que por cierto ya falleció hace algunos años, una excelente persona. Y es de esas personas que saben de muchísimas cosas y con las cuales te encanta estar hablando porque, y aparte te cuentan las cosas así, y tú, ay, no, te emocionas. Entonces un día me vio muy preocupada, me acuerdo mucho. Sí, sí, no, sí son esas personas súper, no sé. Sí, aprendes muchísimo y las llegas a valorar muchísimo, ¿no? De repente hablaba muchísimo, Hernán, pero cosas muy interesantes, era una persona muy culta. Entonces un día como que me vio preocupada, ¿no? Y me dijo, ¿qué, qué, por qué estás preocupada? Le digo, pues es que ya tengo que ver qué voy a estudiar, ¿no? Porque este, porque justamente ya tengo que hacer los exámenes de admisión, no quiero perder tiempo en esto, ¿no? Y me dijo, pues, dice, pues yo he visto que te gustan, ¿no? Como las cosas naturales y todas esas cosas. Le digo, pues sí. Me dice, ¿por qué no estudias biología marina? Me dice, mira, mis hijos, ¿no? Dos de, yo no sabía eso, dos de mis hijos son biólogos marinos y están súper contentos, se la pasan viajando, ¿no? Estudiaron en la UMAR, precisamente en la Universidad del Mar, donde yo posteriormente estudié. Y su vida es maravillosa, ¿no? Y yo dije, ¡guau! Dije, pues sí, yo creo que eso es lo que quiero estudiar, ¿no? Había visto otras opciones además de eso, porque yo en ese entonces, yo hice mucho tiempo judo. Yo fui judoka y estaba en el equipo de competencia del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, yo realmente en ese momento también, yo no sabía medio qué hacer, porque yo la verdad me quería dedicar al deporte, ¿no? Yo quería hacer una carrera deportiva y entonces también yo andaba buscando alguna universidad en donde yo pudiera como seguir compitiendo, seguir entrenando y poder estudiar, ¿no? Por el deporte. Y fíjate que en la preparatoria en la que yo iba, fueron varias escuelas a ofrecer los cursos, ¿no? Las carreras que ellos tenían. Entonces, yo pregunté si había becas deportivas, ¿no? Y me dijeron, sí, sí hay becas deportivas, pero solo para hombres, ¿no? Y solo para fútbol americano. Así, te lo juro, ¿no? Y solo para fútbol americano. Y yo así, ¡rayos! Dije, o sea, no. Y la verdad me sentí súper decepcionada, me sentí como mal al respecto. Eso fue un poquito antes de justamente de encontrarme a Hernán, ¿no? Entonces, ya cuando Hernán me dijo, ¿no? ¿Por qué no estás en biología marina? Dije, por supuesto que sí. Entré a ver los planes de estudio, ¿no? De la carrera y dije, ¡guau! Está maravilloso. Yo no sabía que veían tantas cosas, ¿no? En biología marina. Y así fue como un poco accidentado porque, te digo, realmente yo no tenía mucha idea, ¿verdad? Ok. Bueno, ya estando en la carrera, pues obviamente, pues, te he empezado, empezaste a conocer, ¿no? Todos estos grupos, tanto vertebrados, vertebrados, mamíferos. Y llegaste con los equinodermos para hacer, pues, tu tesis de licenciatura. ¿Cómo fue este, digamos, la historia? ¿Cómo te enamoraste de las ojibras? Sí. Fíjate que yo siempre he sido como una persona, como un poquito hiperactiva, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en el segundo, en la Universidad del Mar, que está allá en la costa de Oaxaca, en Puerto Ángel, este, no, no sé, ¿no? Yo quería hacer muchas cosas, ¿no? Quería hacer muchísimas cosas. Y entonces, te digo, la carrera en la universidad es de cinco años, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo realmente empecé a llevar, obviamente, como todos, pura teoría, pero de repente me entró como el gusanito al segundo año de la universidad de decir, bueno, ¿no? Quiero ya estar como inserta en un proyecto de investigación, pues, para ver realmente de qué se trata esto, porque, pues, nada más me están poniendo pura teoría y no sé de qué se trata. Entonces, fíjate que me acerqué a diferentes profesores, ¿no? Con uno de los que primero me acerqué, trabajaba con algas, ¿no? Con cultivo de algas, de microalgas. Y entonces yo, y me dijo, este, sí, sí, pues tengo ahí, tú me puedes ayudar a hacer los cultivos de microalgas y a limpiar las beceras y no sé qué y no sé cuánto. Y yo dije, ah, porque yo quería, yo quería aprender lo que fuera, pero quería yo aprender como para ver, pues, realmente qué era lo que me llamaba más la atención. Sí, al poquito tiempo, antes de empezar a trabajar con él lo de las microalgas, este, de repente, otro profesor tenía un proyecto de varias cosas, ¿no? Donde se trabajaron cosas de peces, de, con equinodermos, justamente, y con sedimentación, ¿no? Y entonces, la, una de mis mejores amigas, Primi, que le mando muchos saludos, ella empezó a trabajar justamente con Francisco Benítez Villalobos en ese proyecto, la parte de equinodermos. Aquí. ¿No? Y yo empecé a trabajar en ese entonces la parte de sedimentación en arrecifes coralinos. Y yo vi que Trini estaba bien feliz con sus cerizos y decía, ay, qué padres están estas cosas. Le digo, tú estás ahí haciendo censos y viendo pesando y haciendo cosas. Y yo estoy aquí en el laboratorio nada más con sedimento apestoso, ¿no? Este, trabajando, ¿no? Sí, porque sí, volvía bien feo. Este, ¿no? Estoy nada más aquí en el laboratorio con el sedimento y este, y bueno, ¿no? Pero la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo en ese proyecto de sedimentación. Y pasó, ¿no? Entonces, esa fue como mi primera experiencia. Y la verdad, sí me gustó mucho lo de sedimentación. Y entonces yo dije, bueno, ya amarré tesis. De hecho, ya en el tercer año de la carrera ya había amarrado tesis. Yo ya tenía todo mi campo, ya tenía todos mis resultados, ya tenía absolutamente todo yo, todo, ¿no? Y dije, pues sí, voy a hacerlo de sedimentación, me gusta, se me hace padre. Ya tenía todo, todo yo, ¿no? La cosa nada más era sentarme y ponerme a escribir. Y entonces, y ahora ya está la, ¿no? La historia, ¿no? Este, al lado. Entonces, justamente estábamos pasando zoología de invertebrados, no sé cuánto, porque en la UMAR llevamos muchísimas, o llevábamos, ¿no? Yo llevé, más bien, muchas zoologías, ¿no? Entonces, una de esas justamente era la parte de, ¿no? Toda esta parte de quinodermos y otros invertebrados. Entonces, mi amiga Trini fue la que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un trabajo en zoología? Porque teníamos que hacer un proyecto semestral sobre sistemática, taxonomía de algún grupo, ¿no? Que hubiéramos visto en la clase. Entonces, Trini me dijo, oye, ¿por qué no trabajamos con equinodermos, ¿no? Y yo dije, pues vale, pues tú ya trabajaste con diadema, ¿no? Se hace unas cosas con diadema. Le digo, pues va, órale, vamos, vamos a hacerlo, ¿no? No, y entonces, ya. Es que, ¿qué más te puedo decir? ¿No? Lo que hicimos en este trabajo fue ir a recolectar equinodermos, ¿no? Este, y hacer algunos censos, o sea, cosas que no sacamos, ¿no? Que no recolectamos. Pero, ¿no? Lo que me enamoró de ese trabajo fueron los ofiuros. La verdad es que, a pesar de que yo había visto en las clases, ay, que son muy abundantes y que no sé qué, yo cuando había ido al mar, yo jamás había visto un ofiuro. O sea, no había puesto atención, sinceramente, ¿no? Y entonces, cuando voy al mar, justamente a buscar, ¿no? Estos bichos, ¿no? Equinodermos en general, empecé a ver, dije, no manches, hay ofiuros por todos lados, hay pepinos por todos lados, no lo puedo creer, no sabía, sabía que, ¿no? Todos decían, ay, muy abundantes, pero yo jamás los había visto. Entonces, la primera vez que vi un ofiuro en el estereo, dije, no, dije, ¿qué es esto? O sea, estas cosas están muy locas, están muy bonitas, ¿no? Y dije, ay, dije, con la pena. Entonces, lo que pasó es que, te digo, yo ya tenía amarrada la tesis, yo ya tenía todo. Y entonces, pues, ya me acerqué, ¿no? A la persona con la que estaba trabajando la sedimentación y le dije, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Ya lo estuve pensando y la verdad es que es una decisión de vida, ¿no? Y la verdad es que siento el compromiso de hablar contigo. Y le dije, sinceramente, lo de sedimentación me gustó mucho y aprendí muchísimo, pero la verdad es que no, no, no es lo mío. Acabo de ver los ofiuros y la verdad es que me encantaron. No, no sé, estas cosas están por todos lados, ¿no? Siempre digo que parecen como cucarachas, ¿no? Están por todos lados. No puede ser que nunca me haya dado cuenta que estaban por todos lados. Hay tantas formas diferentes y yo quiero trabajar con ese grupo. Y me dijo, ¿estás segura? Vas a tener que empezar de cero. No sabes absolutamente nada, ¿no? Y dije, sí, no sé absolutamente nada, pero es lo que me gusta y ¡órale! Entonces, pues, obviamente, tuve que, pues, ni modo, ¿no? Tuve que empezar como todos, de cero, desde investigar en dónde estaban, cómo eran, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, sí me costó un poquito de trabajo. Bueno, un poquito de trabajo, pero fue volver a empezar otra vez, ¿no? Y así fue, más o menos, la historia, yo, de cómo empezó el trabajo con los ofiuros. Sí, súper interesante. Y, o sea, y mírate ahora, o sea, también es una de las especialistas que conoce mucho sobre la clase. Este, y has visitado muchas colecciones y has tenido la oportunidad de conocer, no sé, muchísimas especies. Y, o sea, y fue una buena decisión el cambiar los sedimentos por los ofiuros. Sí, la verdad es que sí. Cada día me, no sé, estoy más segura de eso, ¿no? La verdad es que sí, trabajar con los ofiuros, como dice mi título, ¿no? Es mi aventura de vida, yo. Y la verdad es que me vino a cambiar como, pues, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Fue la primera vez que sentí pasión, ¿no? Por lo que haces, pues, ¿no? Entonces. Y qué mejor, como dicen, este, trabajar en lo que a uno nos apasiona. Eso es lo más bonito y gratificante. Sí, y es la clave de cualquier cosa. Se oye muy trillado, todo el mundo te lo dice, pero la verdad. Sí. Sí, y bueno, y tú toda, digamos que, tanto maestría, doctorado, estuviste trabajando con los ofiuros. ¿Me esperas platicar un poquito de qué trataron tus temas? Sí, claro. Mira, yo, cuando te digo que encontré los ofiuros, yo, la verdad, yo soy muy, este, yo tengo alma de ecóloga, sinceramente. Y a mí me gusta mucho como entender los procesos, ver, ¿no? Como, pues, hay cosas de ecología, sinceramente. Entonces, yo a mi director de tesis, yo le plantee un trabajo en ecología, ¿no? De ofiuros. Entonces, empezamos a buscar y a buscar, y yo, este, dije, pues, casi no hay trabajos, porque no hay trabajos, ¿no?, en ofiuros, ¿no?, cuestiones de abundancia y todo eso. Entonces, pues, realmente me di cuenta que es un poquito difícil trabajar con abundancias, densidades de ofiuros por la manera en que se mueven, ¿no? Son tan móviles que no puedes estandarizar un método, es muy difícil estandarizar un método de muestreo para obtener una muestra real, su muestra real de lo que existe, ¿no? Entonces, fíjate que eso, te digo, yo, porque a fuerza, te digo, yo quería fuerza en trabajo ecológico. Pero entonces, te digo, noté esto y además me di cuenta que realmente dije, bueno, ¿cuál es el primer paso? Para hacer todos esos trabajos ecológicos, lo que necesitamos es conocer primero qué es lo que hay. Entonces, a veces a uno se le olvida bajarse, ¿no?, algunos escalones para poder entender muchas cosas posteriores. Entonces, lo que hice fue eso y dije, bueno, yo soy oaxaqueña, estoy en Oaxaca, ¿qué hago?, ¿no? Dije, pues, ofiuros de Oaxaca. Entonces, ¿no?, me puse básicamente, pues, a revisar literatura, me puse a hacer recolectas en diferentes zonas de Oaxaca para poder construir un elenco, ¿no?, sistemático de las especies que habitaban allá en mi estado. Se hizo, te digo, esa parte de taxonomía, ¿no?, y se hizo un pequeño, pues, un pequeño análisis porque yo tenía sustratos, ¿no? Ahí fue donde yo dije, ah, quiero meter algo ecológico, ¿por qué, no? Entonces, metí la parte un poquito ecológico nada más como para ver cómo era la distribución, ¿no?, dentro de las localidades. Y entonces, básicamente, pues, me di cuenta, ¿no?, que la fauna cambiaba un poquito de acuerdo a sustrato a recifal y no a recifal, por ejemplo. Entonces, yo ahí me empecé a dar cuenta que el sustrato es algo que es súper, súper importante para los opiuros, ¿no?, pero básicamente, te digo, me ganó la avena oaxaqueña y dije, pues, tengo que hacer algo, ¿no?, este, para Oaxaca. Aunque las distribuciones no tienen, este, límites geopolíticos, ¿verdad?, de todas maneras, es bueno, ¿no?, este, tener inventarios por zonas para cuestiones de manejo, ¿no?, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que estuve trabajando en la licenciatura. Ya en la maestría, esta es una historia, ¿no?, que no sé si da tiempo a contarla o después, ¿no?, la contamos, pero bueno. Este, ya en la maestría pasaron muchísimas cosas, ¿no? Yo me iba a ir a estudiar al extranjero, ya estaba aceptada, pero por algunas cosas que pasaron ya no me pude ir para ir a hacer el doctorado directo. Entonces, en ese entonces, para la maestría, te digo, mis planes se vinieron para abajo de un día para otro, ¿no? A mí me pegó muchísimo, muchísimo, yo, ¿no? Yo tenía todo, me acuerdo que yo me llevo súper bien con mis papás, mis papás son mis mejores amigos, ¿no? Entonces, mi mamá me dio nada, me acuerdo que fuimos ya hasta comprar ropa de invierno y todo para irme. O sea, ya tenía yo todo preparado, así te lo digo, ¿no? Ya tenía todo listo, pero ya estoy básicamente ya la maleta lista para irme. Y pues no, ¿no? Eso se me cebó. Entonces, básicamente tuve que tomar una decisión de 360 grados y rapidísimo, pues para no dejar pasar más tiempo. Entonces, en la maestría me fui a la Universidad Autónoma de Querétaro y fue una experiencia muy agradable, fíjate, porque, te digo, mi maestría fue en recursos bióticos y todos eran biólogos terrestres. Entonces, sí me veían un poquito como el bicho raro, ¿no? Sí, era la única, y todos me decían, ¿qué haces aquí, no? Y, bueno, realmente el llegar aquí a Querétaro fue más por una decisión, por cuestiones personales, ¿no? Pero vi el sistema, el plan de estudio de la maestría y me gustó. Entonces, digo, todo el mundo me veía como bicho raro, ¿no? Y pues yo también los veía como bichos raros a ellos, también, la verdad. Pero fue súper, súper gratificante porque aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de ellos. Y dije yo, o sea, ellos utilizan programas, por ejemplo, ¿no? Que nosotros no utilizamos y viceversa, y estamos haciendo las mismas cosas, pero usando diferentes herramientas y es absurdo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que aprendí mucho, mucho, mucho de ellos. Me gustó muchísimo, aprendí varias técnicas, pero sobre todo cuestiones de análisis y cosas interesantes. Ahí, fíjate que hubo mis codirectores, entonces, en la maestría empecé a trabajar con Dinora Herrero Pérez Rull. Entonces, ella fue mi codirectora y tuve un codirector interno, el doctor Robert Jones, que le mando saludos también. Él trabaja, es entomólogo, ¿no? Trabajaba, o trabaja con, pues, con insectos. Entonces, él me dijo, no, yo te dirijo, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y dije, pues, claro, claro que es lo mismo. Entonces, en la maestría, básicamente, digo, fue una mancuerna entre ellos dos, y básicamente lo que trabajé, pues, fue, ya me metí un poquito más a la cuestión taxonómica, empecé a aprender un poquito más, a meterme más, y entonces se hice una, hice un poquito, dos partes, ¿no? Justamente la parte de taxonomía de los ofiroideos del Pacífico Mexicano, de arrecifes del Pacífico Mexicano, porque con la doctora Dinora Herrero teníamos un proyecto con Avio, justamente de ofiroideos del Pacífico Mexicano. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a muestrear a muchísimos, muchísimos lugares. Entonces, como resultado de eso, te digo, empecé a trabajar mucho, mucho en la taxonomía de los bichos. Entonces, básicamente, fue justamente eso, y un pequeño análisis. Otra vez, yo metiendo mi cuchara, ¿no? Le decía, es que quiero una parte de ecología. Metí un poquito, ¿no? De cuestiones analíticas, ¿no? De distribución espacial. Entonces, así fue, pero fue muy gratificante. La maestría fue muy, muy, estuvo, no sé, lo disfruté mucho, me gustó mucho. Y aprender otras cosas y de otras personas que hacen otras cosas enteramente diferentes fue muy interesante. Y ya para el doctorado, ¿no? Ahí sí estuvo, ha sido, ¿no? Fue todo un reto, sinceramente fue todo un reto. Yo había propuesto, ¿no? La taxonomía estaba, ¿no? Yo, en cuestiones de, otra vez, ¿no? Es que quiero hacer cosas ecológicas. Y dije, bueno, pero ya me di cuenta que tenemos mucho vacío, mucho vacío en cuestiones taxonómicas. Entonces, yo no me puedo saltar esos pasos. Y dije, ok, me tengo que ir por pasos. O sea, si me cuesta mucho tiempo, vámonos por lo más, ¿no? Por el daño de abajo para ir subiendo y empezar a entender muchas cosas. Entonces, yo propuse, ¿no? Justamente la taxonomía de deofibros del Pacífico Mexicano. ¿No? Entonces, mi director me dijo, ¿y por qué del Pacífico Mexicano? ¿No? ¿Por qué no trabajas con todo el Pacífico Oriental Tropical? Porque así puedes entender un montón de patrones. Y yo dije, ay, pues sí, es cierto. Y dije, pero es que es muchísimo trabajo. No, dije, no sé si realmente lo vaya, no sé si lo vaya a lograr. O sea, es mucho trabajo. Y dije, bueno, pues ya, lo voy a hacer. Entonces, justamente, mi trabajo doctoral fue, básicamente, la raíz, la cosa más fuerte, es justamente la parte de taxonomía de ofiurideos del Pacífico Oriental Tropical. Entonces, el Pacífico Oriental Tropical está desde Bahía Magdalena, que es como la, ¿no? Es cerca de Baja California Sur, en México, hasta el norte de Perú. Pero yo, de todas maneras, metí a todas las especies que se distribuyen desde México, todo, todo México, hasta todas las que se distribuyen hasta Perú. Entonces, ese trabajo, la verdad, es que estuvo muy bonito, y yo creo que fue el que más disfruté, porque también aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo, y básicamente fue trabajar con la taxonomía de las especies. Entonces, lo primero que tuve que hacer, justamente, fue hacer una búsqueda de literatura súper, súper intensiva, para ver, primeramente, qué era lo que había y con qué me iba yo a topar, con cuántas especies iba yo a trabajar, y ver si realmente iba a poder sacarlo, ¿no?, en el tiempo del doctorado, que son cuatro años, ¿no? Y entonces, justamente, ¿no?, hice toda esa compilación y dije, Dios mío, yo no sabía que había tanto trabajo hecho, ¿no?, en los fibros del Pacífico Oriental Tropical. Ni siquiera me acuerdo cuántas referencias revisé, fueron más de 200 referencias donde mencionan, ¿no? ¿Hay alguna mención de los fibros para el Pacífico Oriental Tropical? Entonces, mi base de datos, nada más para que te des una idea, la base, por ejemplo, tiene como 11.000 registros, más o menos, ¿no? Entonces, en hacer esa base nada más, me tardé muchísimo, yo, me tardé muchísimo, pero fue valiosísima, porque con esa base pude yo rastrear muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ya con esa base, pues básicamente yo ya tenía cuál era como todo el elenco o todas las especies que decían que se estaban distribuyendo en el Pacífico Oriental Tropical. Entonces, ya con eso, lo que hice fue empezar a detectar en dónde estaba todo el material tipo de todas estas especies para ir a visitarlos. Entonces, y yo empezar, ¿no? Y yo con mis propios ojos, pues ir a verlos, y entonces corroborar justamente, ¿no? Que yo estaba viendo lo que se estaba reportando, ¿no? Entonces, encontramos cerca de, ¿cuántas fueron? 180 especies. Trabajé con, estaban reportadas en la literatura como 225 más o menos, pero, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, no sé, ¿no? O fiocomela o fioactoides, que se distribuye en el Golfo de México, que decían que estaba en el Pacífico, o en el Pacífico Oriental Tropical, y realmente, pues no se distribuye aquí, ¿no? Son como, son registros erróneos, ¿no? Entonces, todos estos registros erróneos, pues lo que hicimos fue invalidarlos y decir, ok, aquí no se encuentran estos por estas razones, ¿no? Entonces, todos los que sí eran válidos, que fueron 180 especies, lo que tuve que hacer es justamente irme a los museos, ¿no? Y entonces ir a consultar todo el material tipo y parte del material general, ¿no? Porque si recuerdan ustedes, todas estas especies, todas en equinodermos fueron recolectadas, ¿no? En el Pacífico Oriental Tropical fueron recolectadas más o menos, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? En 1800 y Cachito hubo un boom de expediciones, ¿no? Muy grandes, el álbatros, el velero, etcétera, etcétera. Y entonces, todas estas, ¿no? Expediciones, básicamente, ¿no? Recolectaban absolutamente todo, ¿no? Nada más iban por cuestiones marinas, también muchos, ¿no? Iban a recolectar, este, pues también algunas cosas terrestres, ¿no? O hacían, bueno, ¿no? Pero recolectaban absolutamente todo, todo. Moluscos, crustáceos, equinodermos, peces, todo. Entonces, todo ese material, ¿no? Y con el que fue, además, descritas muchas de las especies, se las llevaron a muchas de las colecciones, sobre todo de nuestros vecinos americanos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, es por esa razón que nosotros, pues, porque luego me preguntaron, ¿por qué vas tanto a la Smithsonian? ¿Por qué vas tanto a Harvard? ¿Ay, qué? Pues, ¿qué hay, no? Pues, básicamente, en todas esas colecciones, pues, está todo este material súper valioso que fue, ¿no? Recolectado, este, durante todas esas expediciones. Entonces, básicamente, mi trabajo fue revisar taxonómicamente todo el material tipo y general. El general, lo que pude, porque la verdad es que yo, tú sabes, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo material. Entonces, todo el material tipo sí lo tuve que revisar y el material general, lo que me fue dando tiempo. Pero ya con eso yo pude corroborar y checar muchas inconsistencias, ¿no? Que tenemos y, pues, justamente, ¿no? De eso trató el doctorado, revisar taxonómicamente las especies, determinar y corroborar que realmente las especies con las que estuve trabajando realmente se distribuyen donde dicen que se distribuyen, ¿no? Y, este, te digo, pero la parte fuerte fue justamente esta parte de taxonomía, que me llevó muchísimo, muchísimo tiempo y me sigue llevando mucho tiempo, ¿no? Es, yo creo que esta tesis doctoral es un proyecto de vida, ¿no? No fue un proyecto doctoral, es un proyecto de vida y todavía seguimos trabajando en eso. Ok, sí, como dices, fue un gran proyecto, o sea, fue tan solo el área de estudio fue enorme y, pues, muchas felicidades por lo que hiciste con ese proyecto y, como dices, aún queda mucho por hacer. ¿Nos puedes platicar cuál ha sido el mayor desafío o reto al que te has enfrentado? Sí, esa pregunta siempre es bien difícil, ¿no, Gio? Sí. Pero yo, fíjate que yo, ¿no? Yo creo que todo es un reto, todo es un desafío, ¿no? Todas las primeras veces de cualquier cosa en la vida es un reto o es un desafío, ¿no? No sé, ¿no? Justamente, ¿no? El tomar la decisión de dejar, ¿no? Una tesis, para empezar otra de cero, fue un desafío, ¿no? La primera vez que escribí un artículo científico fue un súper desafío, ¿no? Yo creo que es un desafío para todos, es una experiencia, pues, muy diferente, ¿no? Y luego, por ejemplo, en mi primer artículo, que fue justamente uno de sedimentación, este, ¿no? Pues me lo rechazaron, ¿no? La primera vez, no, bueno, yo lloré amargamente, ¿no? Y yo decía, no sirvo para esto, ya mejor me voy a retirar, ya no voy a estudiar biología marina, ya sabes, uno se tira el drama, ¿no? Entonces, en ese entonces fue una experiencia difícil, ¿no? Ahora ya lo ves con filosofía y dices, ay, bueno, el rechazo a cada rato existe, ¿no? En todas partes. Entonces, no sé, ¿no? El tomar la decisión de a qué posgrado te vas a ir, ¿no? A qué vas a hacer de tesis, este, no sé, como que siento que cada vez que vas, ¿no? Empezando una etapa nueva, te vas tomando, vas encontrándote muchísimos, muchísimos retos, ¿no? Este, no sé, ¿no? Un reto, no sé, formar equipo de trabajo, ¿no? Ha sido, ha sido un poco difícil, pero ha sido muy fructuoso y yo estoy súper contenta de haber podido, de poder trabajar con mucha gente. Este no sé, yo creo que, digo, cada cosa tiene su, su dificultad y su, su reto, muchísimo, muchísimo. Y depende mucho uno de, también de la etapa personal en la que uno se encuentre, ¿no? Porque se conjunta muchísimo, ¿no? Tu cuestión personal y profesional, y entonces, este, no sé, ¿no? Puede resultar en diversas vertientes cuando se conjuntan ambas cosas. Y de no ser con la clase ofiroidea, ¿con qué otra clase del filo negrino de Mata te hubiera gustado trabajar? ¿O te gustaría trabajar? Ahí sí me van a matar todos, creo. Fíjate que, no sé, todos me gustan. Creo que me gustan mucho los crinoideos. De los equinodermos, me gustan mucho los crinoideos. Se me hacen súper bonitos, se me hacen, este, muy interesantes, muy difíciles de trabajar, ¿no? Pero, pero me gustan, se me hacen muy, muy bonitos, ¿no? Pero la verdad es que me hubiera gustado también trabajar con ludifranquios o con gorgonias, ¿no? Entonces, entonces, y creo que a lo mejor, sí, sí, a lo mejor si no hubiera, si no hubiera dedicado a furos, que no hubiera dedicado a furos, Ha ido más por ahí. Oh, mira, qué interesante. ¿Y quién es, o quién ha sido tu mayor inspiración? Yo creo que, en primer término, mis papás, definitivamente, como lo mencioné anteriormente, mis papás, además de ser mis papás, son mis mejores amigos, y la verdad es que son dos personas maravillosas que me han apoyado muchísimo, y que gracias a ellos, pues, básicamente soy lo que soy ahora, ¿no? Este, además, me inspiran muchísimo por la historia de vida que tienen, los dos, ¿no? Definitivamente ellos son mi mayor inspiración. Y de ahí, yo creo que, justamente, ¿no? Como que vas pasando etapas, ¿no? De, de donde vas obteniendo la inspiración de diferentes fuentes. Por ejemplo, en su momento, Gordon Handler, para mí, fue una gran inspiración. O sea, yo en la licenciatura, cuando leía sus, ¿no? Todas sus, sus trabajos, yo decía, ¡guau! ¿no? ¡Qué interesante! ¿Cuántas cosas hace? Fue una gran inspiración para mí. Después de él, yo creo que, empecé a tener, ¿no? Que me empecé a empapar, ¿no? Cosas, y empecé a conocer, conocer muchísima gente. Y la verdad es que empecé a obtener la inspiración de todos, de mis amigos, sobre todo, ¿no? Yo tengo amigos, ¿no? Que se dedican a la academia, a la, a la ciencia, y la verdad es que son unos fregonazos, ¿no? Y, y todo lo que hacen, todo lo que han hecho, me, me inspira muchísimo, ¿no? Y además como, ver el crecimiento profesional de todos, me, no sé, me, me gusta muchísimo, me gusta mucho, y de verdad que siento muchísima, muchísima inspiración de, de todos ellos, porque hacen cosas maravillosas, la verdad. Claro. Bueno, a todos los amigos que están conectados, si te quieren hacer una pregunta, Becky, vayan dejándonos en los comentarios, y mientras tanto, Becky, ¿alguna anécdota chistosa o curiosa que nos quieras compartir, qué te haya pasado con tus ojidos? Sí, justamente, ahorita que estoy mencionando a Gordon, esto es muy chistosa, es, bueno, para mí es, es muy chistosa, siempre, siempre que me acuerdo me río. Cuando justamente estaba trabajando en el proyecto de sedimentación, de repente dijeron, hoy no vamos a ir a, nosotros salíamos todos los meses a campo, ¿no? Este, una semana, una semana entera a campo durante un año, ¿no? Cada mes. Entonces, en ese entonces, me dijeron, ¿saben qué? Ahorita no vamos a ir a campo, porque vienen unos investigadores a sacar muestras, vienen a trabajar unas cuestiones, este, unos extranjeros. Entonces, vamos a nosotros llevarlos a las localidades y ayudarlos en lo que ellos, en lo que ellos quieran. Y yo dije, va, ¿no? Entonces, en la lancha venían un español, no me, no me acuerdo los nombres, la verdad, venía un español, este, que trabajaba con poliquetos, venía otra investigadora, que la verdad no recuerdo con qué trabajaba, y venía otro investigador, ¿no? Que estaba ahí como loquito, ¿no? Y en ese entonces, yo la verdad soy una persona muy tímida, yo soy una persona, no sé, soy muy tímida, ¿no? Y en ese entonces era mucho más tímida. Y entonces, estas cuestiones de hablar en inglés, eran un poquito complicadas, ¿no? Dos de los investigadores que venían de la lancha, se hablaban inglés, y el español, pues hablaba español, entonces yo dije, no, pues yo me voy a ir con el español, yo voy a ir a hablar con él, con los demás, ¿no? Porque era un montón de vergüenza. Y entonces, yo estaba, ¿no? Ayudándole al doctor español ahí con sus poliquetos, y me enseñaba, y no sé qué. Entonces, yo me acuerdo que estaba yo del otro lado de la lancha, viendo a un señor ahí trabajando agachado, con unas muestras y cosas ahí, medias, medias raras y feas, y todo clavado y así. Y luego le decía, no, 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 me tengo que meter a buscar, bucear más, y se metía él solito a bucear y todo, ¿no? Y yo decía, este señor está medio, ¿no? Medio raro, así como, pues sí, ahí con sus bichitos, ¿no? Bien entretenido. Bueno, pasó el tiempo, Gio, pasaron años, años. Entonces, tuvimos un proyecto con avio de fauna asociada a, este, de fauna asociada a, a posilópora, al coral posilópora. Y entonces, como parte de eso, nosotros fuimos a, igual fue la primera vez que fui a los museos a Estados Unidos, a este, a sacar información y obtener cosas, ¿no? De allá. Entonces, para ese entonces, yo ya estaba trabajando con los furos. Y entonces, de repente salió el tema, ¿no? Y me, y le digo, ¿no? A una persona, le digo, oye, es que yo tengo muchísimas ganas de conocer a Gordon Hender, y qué bueno que vamos a ir al Museo de Los Ángeles, porque lo voy a conocer, y le voy a pedir su autógrafo. Y estaba, no, estaba extasiada. Y me dicen, pero ya lo conoces. Y yo, ¿cómo que ya lo conozco? Me dice, sí, ¿te acuerdas hace como unos tres, cuatro años que vinieron unos investigadores y salieron con nosotros? Ah, pues el investigador que tú no pelaste, que estaba ahí como loquito, era Gordon Hender. Y yo, no, no lo puedo creer. Te lo juro yo. Y entonces dije, tuve la oportunidad de poder bucear con él, ¿no? Porque además yo me fui con el español, dije, no, yo voy con el que hable español, ¿no? Tuve la oportunidad de ver qué estaba haciendo, y de poderle haber preguntado, ayudado, que me diera consejos para recolecer, no sé, de conocerlo. Y justo, eso fue lo que pasó. Y entonces dije, pero ya lo conoces. Y yo, no, no, no puedo creer, como que ya lo conozco. Y yo, no, no lo conozco. Y sí, y dije, no, me dio muchísima, me dio mucha risa, te digo, hasta la fecha me da mucha risa. De que lo tuvisteis aquí, en mi caso lo hiciste. Sí, y ya muchos años después de eso, tuve el valor de confesárselo. Lo bueno es que se rió también mucho de eso. Entonces, nos reímos juntos, o sea, a mí me dio muchísima risa. Claro. Bueno, pregunta Daniel Mireles, ¿cuál es tu especie favorita? ¿Cuál es tu especie favorita del Pacífico Oriental Tropical? Hola, Dani. La verdad es que no tengo ninguna especie favorita, ¿no? Yo creo que todas, todas son súper bonitas y, no sé, todas, cada una tiene, como que cada género, cada familia tiene su chiste y, y tienen una, un grado de, de bonitez, ¿no? Pero, sí siento cierta afinidad hacia las ofiodermas y hacia las ofiolepis, ¿no? No sé, las ofiodermas siempre me han llamado la atención, desde que empecé a trabajar con los puros, decía, ¡guau! Están bien bonitas. Y las ofiolepis, todo el arreglo que tienen, ¿no? En el disco, en las mandíbulas, es, es extraordinario. Entonces, esos dos géneros son los que me gustan, pero realmente una especie en particular, no. Ok. Pregunta intermarial, ¿alguna referencia sobre microscopios? ¿A qué se, a qué se refiere intermarial? Intermarial. Es, es Dani también, ¿verdad? Intermarial. sí. Bueno, el otro Dani. Pero, exactamente, ¿a qué? Bueno, ahorita que nos ponga, mientras tanto, Carlos Conejeros dice, ¿cuál de las colecciones científicas fue la más impactante para ti? Hola, Carlos, espero que estés bien. La colección científica más impactante. Híjole, es que yo creo que cada una tiene su, cada una tiene su chiste, ¿no? Pero fíjate que yo creo, pues, fue en Harvard, definitivamente. ¿Por qué? Porque además casi todos, mi material tipo estaba en Harvard. Entonces, para mí fue impresionante, pues, ver todos, ¿no? Y además, ¿no? Me gustó mucho que, pues, ¿no? Está toda la colección, ¿no? En el laboratorio, justamente, ¿no? Está la parte de gorgonias, y está, ¿no? La parte de corales, y la parte de otros invertebrados, y entonces pude ir a ver ahí las, ¿no? Todo esto, y la verdad es que esto también me súper encantó, ¿no? Y en la parte justamente de Harvard, en la otra parte, que está como underground, este, que también ahí donde está el material, este, en seco, ya ves, está lleno de gavetas y gavetas y de gavetas, hay fósiles, y hay un montón, un montón de cosas. Entonces, yo iba por mis ofidros y me ponía a revisar todas las gavetas de otras cosas, y dije, ¡guau! Pero qué impresión, cuánta cosa tienen aquí. Entonces, sí, yo creo que definitivamente Harvard, más que el Smithsonian, sí, Harvard. Y, y también fíjate que la universidad de, la colección de la Universidad de Costa Rica, yo la verdad, yo, cuando fui, yo dije, ¡ay, han de tener bien poquito, ¿no? Han de tener poquito material, y quién sabe, ¿no? No, cuando llegué, fue así de, ¡qué impresión! ¿Cuántas cosas tienen? Y qué interesante, ¿no? También, esa, ¿no? La revisión de ese material fue realmente impresionante, ¿no? Tienen muchísima recolecta de organismos, sobre todo de profundidad, ¿no? Que han recolectado con submarinos, ¿no? Recientemente, y tienen material súper valioso, súper valioso, muchísima, y muchísima riqueza de especies. Entonces, yo creo que esas dos fueron las que más me impresionaron, por esos motivos. Ok. Justo, igual Daniel pregunta que, si fueras una especie de fiuro, ¿cuál serías y por qué? Pues igual, cualquiera, una fioderma, o una fiolepis. Ok. Por bonitas. ¿Cuál es tu costarricense favorito? ¿El costarricense favorito? ¿De qué? Así puso, no sé. Ah, Dani, Dani Intermarial. Ajá. Ah, esa fue pregunta capciosa. Ok. Esa fue pregunta capciosa. Tú, Dani, tú. Pregunta Tincho, que dice, hey, Becky, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida de yudoka, y de tu vida como ardilla? De mi vida como ardilla, mi casita, ¿no? La verdad es que sí, era muy bonita la casita, oscuro y así, bien bonita. No, y de la vida de yudoka, la verdad es que fue una de las mejores experiencias que pude haber tenido en la vida. Yo empecé a entrenar yudoka desde los 11 años, más o menos, hasta que me fui yo a la universidad. En la universidad traté de entrenar y de hacer un equipo, pero no pude, no pude hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que extraño es la comunidad que tenía con mis compañeros, la comunidad deportiva, ¿no? Que tenía con mis compañeros, y sobre todo, yo aprendí en el deporte, en el yudo, mucha disciplina, ¿no? Aprendí que uno tiene que echarle ganas, que las cosas no vienen por añadidura, que uno tiene que trabajar duro todos los días para conseguir lo que quieres, ¿no? Si no lo haces, si lo dejas de hacer un día, y el deporte es así, ¿no? Si lo dejas de hacer un día, hasta tu cuerpo lo resiente, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una de las grandes enseñanzas que me dejó el yudo, la disciplina, y ahora lo uso mucho en mi vida, ¿no? Pero lo extraño de manera general, a mí me encantaba practicar yudo, ¿no? El estar haciendo las llaves, las inmovilizaciones, todo, para mí era maravilloso, y tenía compañeros espectaculares, y cuando íbamos a las competencias, era padrísimo, súper divertido, entonces, es una etapa de mi vida muy, muy bonita, que la añoro muchísimo, muchísimo. Perfecto. En cuanto a la pregunta del microscopio, dice Dani, ¿qué es para trabajar con disecciones? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Microscopio o estereoscopio? ¿Pues pues un microscopio? Bueno, yo para hacer disecciones, realmente trabajo con estereoscopio, ¿no? Entonces, fíjate que los eyes, no me gustan mucho, a pesar de que son muy, este, famosos, este, a mí la óptica no me gusta mucho, y, eh, ¿es un Leica? Creo que sí es Leica, apenas, apenas, ¿eh? Hace como dos años, este, adquirí un Belab, Belab, es una marca, eh, nacional, me parece que es nacional, Belab, y la verdad es que me quedé súper impresionada con la óptica que tiene, es estéreo, también manejan microscopios, este, no sé, este, los micros no los he probado, pero supongo que si el estereoscopio tiene muy buena óptica, este también, y tienen para amortar el teocular y todo eso, entonces, este, se los recomiendo mucho, tiene muy buena óptica. Ok, perfecto. Pregunta Brenda, ¿de los lugares donde has buceado, cuál te gustó e impactó más? Ay, esa es una buena pregunta. Yo creo que, fíjate que hace como tres años, más o menos, entonces, bueno, no me acuerdo, tres, cuatro, no sé, tuve la oportunidad de ir a un crucero al Golfo de California, fue un crucero de cerca de un mes, ¿no?, para ir a hacer recolectas y hacer evaluaciones de monitoreo, ¿no?, ecológico, iba por la parte de monitoreo de invertebrados marinos, y definitivamente ese viaje lo disfruté muchísimo, yo nunca había ido, había buceado en el Golfo de California, pero realmente muy poquito, pero en ese entonces te digo que fue un viaje que salimos desde La Paz, nos fuimos hasta el norte, hasta el norte, hasta el norte, y volvimos a bajar, entonces te digo que fue cerca de un mes estar en alta mar, en el Golfo de California, y fue espectacular, una localidad en especial, no, no podría decirte, porque en general había muchísimas localidades súper bonitas, pero la verdad es que el Golfo de California me gustó muchísimo, entonces yo creo que ahorita se ha vuelto como mi punto favorito de buceo. ¿Con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Sé que has colaborado con muchísimos investigadores, pero tiene así como que tu máximo. Pues, yo creo que, este, he tenido la fortuna de colaborar justamente con mucha gente que me ha enseñado muchísimas cosas, yo creo que el trabajar en colaboración con la gente es, es lo que debemos hacer todos, ¿no? Uno no puede saber todo, ¿no? Tú y yo eres experta en una cosa, yo soy experta en otra cosa, y si juntamos, fusionamos nuestro conocimiento, hacemos explosión, y de eso se trata, ¿no? Unidos hacemos la fuerza, definitivamente. La verdad he tenido la fortuna de trabajar con mucha gente con la cual yo quería trabajar, ¿no? Y ya he trabajado con ellos, pero si tú así me dijeras, ¿no? ¿Con quién tienes muchas ganas de trabajar? Definitivamente con, con Gordon Henders, que fue como mi primera inspiración, ¿no? Pero yo sí quiero trabajar con, con más gente de Latinoamérica, ¿no? Con Ann Gondin, tengo muchísimas ganas de trabajar, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, este, con Tincha, ahorita no hemos, tenemos por ahí un proyecto que, ahorita me va a regañar por ahí, pero estamos, este, ¿no? Este, estamos ahí, este, trabajando y ya esperemos apurarnos para ya, este, colaborar como más formalmente, pero con él tenía también muchísimas ganas de trabajar y pues lo, lo estamos haciendo, tío, pero con Ann, tengo muchas ganas y con mucha gente, ¿no? Con Yomar, por ejemplo, también, ¿no? con Milena Benavides también, no sé, con mucha gente de Latinoamérica, ¿no? Que yo creo que por ahí debemos de, de explorar, es con quienes quisiera mucho trabajar, muchísimo. Ok, por ahí ya anda Annie, entonces Annie ya se te hizo la invitación, para la colaboración con Becky. Bueno, amigos, aprovechen los últimos minutos que tenemos con Becky, para hacer, eh, alguna pregunta que le quieran hacer, eh, mientras tanto, eh, Becky, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa con la que te has encontrado cuando estás, has trabajado con estos obvios? Ahora que dijiste, wow, este no me lo esperaba, no sé. La mayor sorpresa, yo creo que, eh, encontrarte nuevas especies, siempre es como, una sorpresa de, wow, ¿y esto qué es, no? La primera impresión es, ¿esto qué es? ¿De dónde salió? Es bien diferente, no sé qué es, ahí te estresa, pero te emociona a la vez, ¿no? Entonces yo creo que, este, encontrar nuevas especies definitivamente, ¿no? O estructuras, por ejemplo, ¿no? Que, que como que no habían sido mencionadas mucho en la literatura, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Pero de qué se trata? Y entonces, eso es también como muy impresionante, entre muchas otras cosas, pero eso es lo más. Ok. Eh, justamente, Annie Godina, y dice que ya, ¿se ponen de acuerdo en un, en un momento? Claro que sí, ¿Tú crees de la emoción? Yo ni he visto ninguno de los comentarios, yo. Sí, por ahí dice, ¿vieron un dato curioso? Que fuiste ganadora de la medalla en mérito universitario, que eres una excelente instructora de buceo, que tiene un versátil publicado. Tincho por ahí dijo que nunca me engañas. Sí, ya lo vi. Sí. Sí, hasta ahorita estoy viendo los comentarios yo. Tengo hasta, desde la emoción de estar aquí, hasta se me olvidaron los comentarios. Amigos, aprovechen, ya tenemos unos cinco minutos para, con la doctora. ¿Algún consejo, Becky, que nos quieras dar a todos los que se dedican, ya sea, a la biología u otras ramas? Sí, yo creo que son dos. El primero es, bueno, tres, el primero, ¿no? Amen lo que hacen, ¿no? Siéntense apasionados de lo que hacen, porque a esto se van a dedicar toda la vida. Entonces, si uno lo hace con cariño, con pasión, todo va a ser súper divertido. ¿No? Súper, súper divertido. La segunda cosa es, colaboren, colaboren con toda la gente que puedan. Uno aprende muchísimo de la demás gente. ¿No? Aprende muchísimo, muchísimo. Y la tercera cosa es, ¿no? Sobre todo este consejo es como para los chicos que están empezando biología. No le tengan miedo a las matemáticas, no le tengan miedo a la estadística, ¿no? Yo creo que es una herramienta súper potente que todos debemos aprender, ¿no? Aprenderla súper bien. Porque si uno sabe estadísticas, si uno sabe, ¿no? Si uno trabaja con números, puede trabajar con absolutamente lo que quiera. Si ustedes piensan que sí, ¿no? Por nosotros, por trabajar con taxonomía, no vas a ver algo de estadística, pues están muy equivocados, ¿no? Porque tenemos que saber muchas cosas de estadística. La ecología requiere estadística, muchas cosas requieren estadística. Entonces, ¿no? Este, es importante que uno le eche ganas en esa, pues en ese sentido, ¿no? Ok. Bueno, Rita, actualmente estás haciendo un postdoc en la Universidad, De Guadalajara. ¿Pero qué sigue después de esto, Vicky? Ah, Gio, eso no lo sé. Justamente, este, esta es una etapa, este, rara y difícil en la vida, que justamente es cuando ya te topas en la cuestión laboral. Y la verdad es que es incierto, ¿no? Es incierto y, pues, la meta es conseguir, pues ya una plaza de investigación, pero las, las cosas son un poco complicadas en nuestro país. y hacia esa, esa es la mira, ¿no? Esa es la mira, pero en realidad no, no sé qué vaya a suceder. En un corto, mediano plazo, ¿no? No, 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 no lo sé. Pero eso sí, seguir, ¿no? Seguir con esto, definitivamente, sí. Pero, para allá va. Ok. Bueno, pues, ya, ya llegamos, hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros en esta tarde. platicándonos, como la charla lo dice, de tu aventura con los ofideos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Becky, te deseo mucho éxito en todo lo que, en todos tus proyectos que tengas, tanto profesionales como personales. Sé que vas a lograr cosas. Gracias, yo. Muy buenas. Y, bueno. No, muchísimas gracias. No, gracias, yo, a ti, por esta excelente iniciativa que has tenido. Me están gustando muchísimo todas las conversatorios porque justamente, ¿no? Yo creo que nos hace, ¿no? Platicar de una manera más personal y no tanto profesional y entonces, a mí me gusta mucho conocer a las personas en ese sentido. Entonces, te felicito mucho por esta iniciativa y, pues, les mando muchos saludos a todos y muchas gracias por haberse conectado. gracias a todos los que se conectan en Conversando con Gio. Un agradecimiento especial a la, digamos, productora de esta idea que fue mi hermana, Romina Correa, ella fue la que me dio la idea. Y, pues, muchas gracias a todos los que se conectan cada tarde en todas estas pláticas que hemos tenido y nos vemos el próximo viernes con una nueva invitada. Saludos a todos. Un abrazo, Becky. Adiós, Gio. Muchas gracias. Abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor. Bye. Bye, Gio.